Saludos gente nintendera, yo soy Poe y esto es Mundo N. Saben, en internet uno se encuentra con cualquier tipo de cosas. Hay porquerías gigantescas, obviamente, pero con paciencia y sabiendo buscar se pueden conseguir también cosas que nos abran la mente. Eso fue justamente lo que nos pasó a nosotros hace un par de días, más precisamente al leer un foro de videojuegos. A ver, no es que el mismo tuviera demasiado sentido o haya sido algo totalmente revelador, pero algo en él nos hizo hacer click y elaborar un pensamiento bastante revelador, algo que estamos seguros Nintendo hizo así y ha mantenido oculto ante todos sus usuarios. Los invitamos entonces a ver el video y enterarse de qué estamos hablando. Y eso sí, desde ya les aviso, habrá momentos en el mismo en que dirán pero esto es demasiado descabellado, no tiene sentido. Sí, les va a pasar, pero háganme caso, quédense hasta el final, confíen en mí. Pues bien, hoy hablaremos de Yoshi, pero no del Yoshi normal, sino que del extraño caso que se vio en Super Mario Sunshine. Los que no jugaron al juego no tendrán ni idea de por qué digo extraño caso. Pero sí, Yoshi es diferente en ese juego. Para empezar, cuando lo encontramos, no tiene su icónica habilidad de dejar y lanzar huevos. En vez de esto, lo que tiene es la capacidad de disparar jugo de su boca. Pero eso no es lo más extraño del Yoshi de Sunshine. Muy por el contrario, lo que sí lo es, es el hecho de que en dicho juego, Yoshi morirá al instante en el que toca el agua. Muy extraño la verdad, sobre todo porque en juegos anteriores a este, como Super Mario World, Yoshi's Island y Yoshi's Story, por ejemplo, la especie no recibía ningún tipo de daño al entrar en contacto con el agua, e incluso se sumergía en esta por largos periodos de tiempo. Entonces, ¿qué cambió? Bueno, en vez de pensar por qué cambió Yoshi, ¿qué tal si sacamos nuestros cerebros de su zona de confort y pensamos diferente? Es que este cambio tan drástico, pareciera indicar que algo radicalmente se modificó en Yoshi. Casi tanto, como si no fuera el mismo. Como si fuera un impostor camuflado de Yoshi. Verán, hay otra icónica especie de Nintendo, que es reconocida justamente por su debilidad ante el agua. Al igual que los Yoshi's de Super Mario Sunshine, estos mueren en el preciso momento en que su cuerpo entra en contacto con el agua. Así es, estoy hablando, claro está, que de los Inkling de Splatoon. Y sí, como bien imaginaron, esta es la primer locura del video. El Yoshi de Super Mario Sunshine no es más que un Inkling disfrazado de este. Sí, sí, ya sé lo que estás pensando. Totalmente descabellado. Eso no tiene ningún sentido. Pero tranquilo, te dije que esperaras hasta el final. Dejemos que el video fluya y continúe con su entramada trama. Pues bien, entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo cambió de apariencia? Bueno pues, resulta que los cefalópodos son conocidos por su capacidad de camuflaje. Estos cambian de apariencia mimetizándose con el ambiente para pasar desapercibidos ante depredadores. De todas las especies de cefalópodos que existen, la más famosa por poderse camuflar es el pulpo mimo, o pulpo imitador. Sí, es cierto que por ser un pulpo se parece más a un Octoling que a un Inkling. Pero créanme, eso no hace diferencia para lo que se viene. Ahora bien, digamos que se convencieron y los Inkling pueden adoptar la forma de Yoshi. Aún así, queda una gran interrogante por resolver. ¿Cómo demonios llegaron a la Isla Delfino personajes de Splatoon? Es decir, el universo de Mario y el de Splatoon no están interconectados. ¿O sí? Splatoon se lleva a cabo en un planeta Tierra post-apocalíptico, o sea, en el futuro, donde los humanos murieron y las criaturas marinas evolucionaron para habitar en tierra firme. Es decir, para poder conectarse con el de Splatoon, el universo de Mario no solo tendría entonces que tener una tierra funcionalmente idéntica a la nuestra, sino que a su vez poseer algún tipo de dispositivo de viaje en el tiempo. Nada de eso existe en el universo de Mario, ¿verdad? Pues ahí es donde se equivocan, ya que sí existe. Primero que nada, en Super Mario Odyssey podemos ver que hay gente, es decir, gente de verdad, no como Mario y los demás, sino que grupos de personas. Esto se aprecia en New Don't City, donde incluso hay edificios, autos y demás cosas que se asemejan a las del mundo real. Y si eso no los convence, pues entonces tenemos a Mario is Missing, juego que se desarrolla literalmente en el planeta Tierra, teniendo que viajar entre lugares como Egipto, Japón y Nueva York. Pues bien, la primera parte de esto entonces ha quedado resuelta. Un mundo real, o al menos uno sumamente parecido al nuestro, que es donde se supone que se lleva a cabo Splatoon solo que en el futuro, es posible en el universo de Mario. Por lo que solo quedaría responder la otra interrogante. ¿Existe un dispositivo de viajes en el tiempo? Sí, y de hecho, no solo uno. Primero está la máquina del tiempo en Mario's Time Machine, un juego sumamente conocido de Super Nintendo. Pero también existe una máquina del tiempo en Mario y Luigi compañeros en el tiempo. Ahora, teniendo en cuenta la adoración por la tecnología dejada por los humanos que poseen los Inkling, no sería nada loco pensar que la hayan usado, para ir al pasado y ahí transformarse en Yoshis y... Sí, ya sé, bastante loco, pero quédense un poquito más, quédense un poquito más. A ver, recapitulemos entonces. Yoshi en Super Mario Sunshine lanza jugo y muere en contacto con el agua, lo que lo hace ser distinto, tan distinto, que en realidad no es él, sino que es un Inkling personificándolo. Dicho Inkling utilizó la máquina del tiempo, de Mario y Luigi compañeros en el tiempo, para viajar al pasado, donde aún existía la civilización humana, ya que comprobamos, gracias a New Dawn City y Mario is Missing, que tanto Splatoon como los juegos de Mario se llevan a cabo en lugares sumamente iguales al planeta Tierra. Y bueno, eh... Sí, ya sé lo que están pensando. Esto es una estupidez. No tiene el más mínimo de los sentidos. Para empezar, toda esa explicación de Mario is Missing y Mario's Time Machine no debería ser válida, ya que esos juegos ni siquiera son canónicos dentro del universo de Mario. Compañeros en el tiempo, hasta ahí no más, porque es un spin-off. En segundo lugar, que un pulpo pueda camuflarse en la vida real no hace que los Inkling puedan cambiar tan drásticamente de apariencia. Pero, sobre todas las cosas, lo que hace a esta una teoría tan pero tan ridícula y carente de sentido es que es imposible que un personaje de Splatoon en realidad haya sido Yoshi, ya que Super Mario Sunshine salió al mercado en el año 2002, más de 10 años antes de la creación del primer Splatoon. Y sí, saben una cosa, tienen razón, es una completa idiotez. Pero si les dije que se quedaran hasta el final, es por algo, y es que a continuación, la teoría dará una vuelta de tuerca tan asombrosa que estoy seguro los dejará pensando a todos. Nos encontramos ante un desastre argumentativo, de eso no hay duda, y siguiendo la línea de pensamiento de la misma manera en que la vamos llevando hasta ahora, no vamos a poder encontrar la luz. Entonces, ¿qué tal si probamos algo distinto y ponemos de cabeza la situación? Así es, los invito a darle la vuelta al razonamiento que estamos empleando y ver todo desde una perspectiva inversa. ¿Qué tal si los Yoshis de Super Mario Sunshine no son Inklings camuflados, sino que los Inklings de Splatoon son en realidad Yoshis camuflados? Así es, pero no de una forma literal, sino que de una forma espiritual, creativa, ideológica. No se trata de que en realidad son Yoshis de Mario Sunshine los que están dentro de los Inklings, sino que es la explicación misma de la creación, no solo de estos personajes, sino que del universo de Splatoon en general. Splatoon fue inspirado por los elementos de Super Mario Sunshine. Analicemos, Yoshi en Super Mario Sunshine no dispara huevos, sino que dispara jugo, jugo de colores que mancha todo lo que toca. Los Inklings obviamente no disparan jugo, pero disparan tinta de sus armas, que hace lo mismo que el jugo de Yoshi. Sumado a esto, Yoshi, en aquel juego de Gamecube, muere al instante en que entra en contacto con el agua, y los Inklings de Splatoon hacen exactamente lo mismo en sus juegos. Si no me creen, o les parecen exageradas estas conexiones, basta con observar la imagen del beta de Splatoon antes de que se decidiera que los personajes serían los Inklings. Es que esa es, damas y caballeros, la llave del dilema, el key del asunto, la clave de este pensamiento. Lo que propone esta teoría en realidad nunca fue determinar la verdadera identidad de Yoshi, sino que la verdadera identidad de los Inklings y de Splatoon en general, la inspiración detrás del juego. Ese viaje a través de los años con la supuesta máquina del tiempo no era un viaje al pasado de los Inklings, sino un viaje al futuro o presente por parte de los Yoshi, pero como digo, un viaje dentro de las mentes de los desarrolladores, buscando creatividad, ideas en productos pasados para crear productos nuevos. La temática en general de Mario Sunshine nos dice a gritos Splatoon. Es que los guiños siguen y siguen, están en todo. La tinta en Super Mario Sunshine está en todo momento presente, como en Splatoon. Los Inklings se camuflan en la tinta, Bowser Jr. se camufla también con tinta. Incluso el arma de este, el pincel mágico, se asemeja notoriamente a los pinceles de los Inklings. Pongámosle una leve edición, la marquita del profesor desastre, y queda perfecto. Y si a todo esto le sumamos como última pieza de evidencia dos entrevistas con los desarrolladores, la realidad de que gran parte de Splatoon proviene de Super Mario Sunshine quedará más clara aún. La primera la conocen todos probablemente, donde estos aseguran que en determinado momento del desarrollo, el título iba a ser uno de Mario, como vimos en la imagen, con personajes de este y más. Y la segunda, para mí más reveladora incluso, cuando el mismísimo Iwata les pregunta si se acordaron de Sunshine mientras desarrollaban las armas de Splatoon, ya que Flood, la máquina de agua de Mario en dicho juego, actúa de maneras muy similares a las de Splatoon. ¿Cuál fue la respuesta de los desarrolladores? Pues que no. Que jamás pensaron en Sunshine, que se acordaron del juego recién al final del desarrollo de Splatoon. Créanme, y se los digo con total propiedad, no hay chance alguna que los desarrolladores de Nintendo no se hayan acordado de Sunshine mientras hacían Splatoon. Estamos hablando de Nintendo, una empresa que recuerda sus pasadas glorias en cada nuevo juego, con guiños y detalles que evocan la nostalgia. Y justamente, el hecho de negarlo en una entrevista, o coincidencia, incluso preguntada por Iwata, al menos para mí, es prueba más que suficiente que quieren ocultar la fuente de su inspiración a Prepo. Y bueno, hasta aquí este pensamiento y el vídeo de hoy. Si les ha gustado, regálenos un like y suscríbanse al canal para más contenido. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.